Conocer un poco más de tal vez las materias que van a impartir y pues tal vez divertirme un poco y conseguir amigos. Y pues aquí estamos todos nosotros. Está un rato realmente. Eso, gracias. Estamos buscando en este momento el Instituto Familiar. Vamos a caminar por el campus de la universidad y vamos en busca de la biblioteca. ¡Holi! Vamos por la pista número 5, el grupo 11. Somos aquí todos. Niños, saluden, saluden. ¡Suscríbete al canal!